El delegado de la Agrupación de Rescate Rino, Humberto García Gutiérrez, denunció el pésimo servicio que brinda el Hospital Morelos de Chetumal, capital del estado de Quintana Roo, ya que aseguró que los médicos, enfermeros y personal administrativo tratan de forma prepotente e inhumana a los usuarios. Explicó que en días pasados atendió el reporte de un parto en proceso en la ribera del Río Hondo, por lo que el equipo conformado por paramédicos del Grupo Rino brindó la atención prehospitalaria. De inmediato trasladaron a la mujer al Hospital Morelos para que sea atendida, pero los médicos se comportaron de manera prepotente. Una pésima atención en el Hospital Morelos, una actitud prepotente por parte del personal médico hacia la ambulancia del Grupo Rino. Realmente dan lástima la manera en la que atienden a la gente, ya aparecen, ya se aparecen a los hospitales particulares, luego, luego los mandan a la caja con copias en fin de que se pongan a ver al paciente que estoy trayendo de urgencia porque ya van a ser el bebé y todo. No, señores, vaya usted en la caja, sáqueme copias, tráigame esto y tráigame el otro. Y llega la doctora bien prepotente y casi casi me dice que me ponga a hacer su chamba. Qué pena, gente, la verdad que haya gente que sí. Dijo que, ante el pésimo servicio brindado en el Hospital Morelos, la paciente y familia pidieron ser trasladados al Hospital General de Chetumal, donde el recibimiento fue diferente. Lamentó la manera de conducirse de los médicos y enfermeros del hospital materno, ya que pareciera que les hacen un favor a los usuarios, ya que se comportan hasta de manera denigrante.